Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos en esta ocasión a un vídeo en el H1Z1 y estos van a ser nuestros primeros pasos en este juego Este es un juego muy parecido al H1Z estilo zombie y eso y ahora está teniendo... Está siendo bastante conocido ahora y se está vestiendo bastante gente Así que nada, lo hemos pillado por Steam así que vamos a ver que tal se nota El juego al principio como veo no nos da sino una bengala, venda y un mapa Una cadena mojila, una blusa, unos pantalones, una playera y un alicente Así que nada, vamos a buscarnos la vida Vamos a ir a una carretera, vamos a buscarnos la vida Vamos a tirar por aquí Vamos a buscarnos la vida para ver si vamos sobreviviendo Así que vamos allá Vamos en plena noche Bastante neblina Bastante perdidos Como a todos los artesitos se los da a buscar Así conseguimos sobrevivir bastante Así conseguimos sobrevivir bastante Vamos a intentar Vamos a intentar Aló amigos Sospresa para empezar Esto probablemente atrae bastante a los hombres Todo el ruido y apretan algo tipo Imagino si apretan la S cerca de un coche O lo que sea, el eje con el que van a interactuar en el juego Así que nada, vamos a seguir Imágenes Encontramos Por caso de ver esta gente venía desde abajo Así que vamos a ver si Si abajo Encontramos algo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Probablemente estamos cerca de un pueblo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como de grande No se ve nada con Coñanía Vale Estos que van aquí Son El refugio Que hago haciendo la gente Si ven Cuando llegas aquí a la puerta No te vas a entrar Te pidió un código Ese código Es el que pone la gente Y esto es Agua 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 No hay ninguna botella Esto es para recoger agua Estos tornos se encuentran En otras zonas Se colocan Y recoge agua Tenemos una botella Se recoge el agua Es el humo Es el humo Y Asi Es el pollo Tengo alguna casa por aquí abajo. Eso es un lobo, no sé. No, no sé por qué no es más. No, no sé por qué no es más. Aquí queda. Seguimos que no encontré nada. Seguimos que no hay que ir a encontrar. Seguimos que seguimos. No, después. No tenemos nada más atrás, así que no nos vamos a desalimentar él. No tenemos nada más atrás, así que no nos vamos a desalimentar. No tenemos nada más atrás, así que no tenemos nada más atrás. No tenemos nada más atrás. Vamos a intentar seguir algún sitio donde haya más actividad. No tenemos nada más atrás. Es un refugio, pero ya más currado, más grande. No tenemos nada más atrás. 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 Vamos, todos en filita Que bueno La verdad que esto se ve que es una gran ciudad Estamos teniendo un poco más hacia adelante A ver si vemos algo de poder Aquí cerrando la puerta No entras que no tengo ni puta idea Ahí Un arma El fuego detrás de la pared y la luz atrapada Vamos a ver vamos a ir enviando ostia comisaria de policia vale esto se interesa a ver si pusiamos algo aqui o que aqui habra cosas buenas o que no hay ahorra o que no hay ahorra o que no hay ahorra vamos a caer esta ahorra o que no hay ahorra no hay ahorra o que no hay ahorra el otro linterno lo grabé bien, esto si está muy bien acabamos de encontrar una mochila cuando encuentren una mochila no se les pasa por la cabeza una granada y otra granada ni se les pasa por la cabeza porque la mochila le paga la vida porque este juego también se trata mucho de recobrar materiales e ir construyendo entonces si con los bolsillos de pantalones y la mochila pequeñeza que traen no le parece nada, necesitan una mochila larga y esto no lo había visto porque estoy ciego pero voy a la mochila bueno, la verdad que necesitaría el joven nido de lujo siento que queramos algo mas bueno, no, no es la mochila no, no es un poco bueno no es una mochila este пережivo la bomba Ahora lo que necesitamos es hidratación. Estamos haciendo bastantes armas y no hemos encontrado nada de comida. Este es un rojo chaleco. Este es un rojo chaleco. vamos a intentar encontrar algo de comida y agua sobre todo el agua es muy importante un poquito de ciberada, no se si esta bien por aqui metemos espacio para mas una monjero bastante llena con el granada ya tenemos una mas no lo veo esto es alguien que busca ahi una mesa de trabajo y entramos a web esta es una mala barata venda la de la 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 es una la la es una rarquesta es una que pena si hubiéramos tenido una botella podríamos haber cogido agua de aquí pero como no tengo botella mira aquí hay agua aquí hay agua y hubiéramos podido usar agua vamos a una botella así que vamos a tener que usar una botella aquí 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 No, 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 no. a la 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 a ver si volcarse a ver sube bastante la comida, así nos tiramos la comida bueno, la comida subió algo vamos a seguir buscando suerte, vamos a empezar una motriz suerte, vamos a seguir en la acción en la acción en el local de aquí y nos quedamos una moda una moda solo esta bueno la botella la cojí esto es un turbo para la picar la puedo usar bueno, la cojí por ejemplo el cojí que vimos al principio del vídeo a ese cojí se le puede poner este turbo y así ir más rápido y desplazarnos más rápido no es no es más básicamente es eso no sé si se puede fundir para hacer algo con el material pero básicamente es para eso bueno, bien tenemos otra botella vamos a aprovechar esta botella bien, bien, bien más botella al final de no encontrar ninguna hemos pasado otra no vamos a coger ni siquiera el sol está ahí vamos a irnos corriendo hasta donde estaban los refugios y coger agua de ahí nos beberemos el agua sucia porque cuando encontremos una una hojera que todavía no tenemos para hacerla sobre la máquina vamos a pasar en medio de esta locura a ver que bueno nada que vamos a a bebernos el agua esto no baja un poco la vida por lo que no han dicho pero no pasa nada grave vamos a ver si conseguiremos matar un animal ya eso sí que nos ayuda esto es alguien que está haciendo su mal primero apretamos la E en esto seleccionamos la E y ponemos la botella y la botella pasa de vacía y se viene aquí lo mismo la guardamos y aquí lo mismo no este no tiene agua a ver si está vacío vamos a ver esta agua poco 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 con los hidratos pero vale menos bajó un poquito todavía pero se recuperará bueno vamos a ver bueno ahora estamos bastante equipados bastante bastante equipados estamos en una ciudad así que por ahora creo que no entiendo no tengo ni idea como se enciende la barbacoa nada esto es para crastear un paro grande y para esto es poder de los niños va aquí tiene compañero una barbacoa aquí tiene también estado o tripa o algún esto es lo que le digo un refugiado y yo voy a coger voy a aprovechar si me falta la puerta no 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 voy a aprovecharlo para para guardar nada mira ahí tenemos a dos compañeros entrando vamos a guardar nada les emplazo a un siguiente video donde continuaremos la aventura y seguiremos llenándonos material y a partir de hacer fuego bases y todo lo que envuelve a este juego nada el próximo video más y mejor como ya les digo nada que se suscriban que le den a me gusta un saludo a todos y hasta el próximo video un saludo a todos un saludo a todos y un saludo a todos y un saludo a todos Gracias por ver el video.